Jamás imaginé que yo pudiera ser un suicida satana sin red hacia tu corazón colgado del balcón, de tus ojos de azúcar y miel. La cosa es que por ti, amiga, descubrí lo mejor que he vivido hasta hoy. Poder amarte así, necesito así, es tan loco mi amor pero estoy desesperadamente enamorado, loco por tu amor, pendiente de tu mirada, de tu voz en el contestador, desesperadamente enamorado, loco por tu amor. Tú no me encuentras más de la cuenta, hoy decidido a robarte el corazón. Había entre los dos miradas que sello, una luz, una clara señal, sutil provocación, mediando entre tú y yo, con un aire de complicidad. De pronto en un rincón me dijes la ocasión, esta vez no podrás escapar. Desesperadamente enamorado, loco por tu amor, pendiente de tu mirada, y tu voz en el contestador, desesperadamente enamorado, loco por tu amor. Llamo a mi cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón. Salgo a la calle, pienso en ti, no como ni duermo, pienso en ti, no me concentro en mis libros, estoy distraído, me pasa por vivir así. Desesperadamente enamorado, loco por tu amor, pendiente de tu mirada, y tu voz en el contestador, desesperadamente enamorado, loco por tu amor. Desesperadamente enamorado, loco por tu amor, pendiente de tu mirada, y tu voz en el contestador, desesperadamente enamorado, loco por tu amor. Tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón. ¡Gracias!